Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo cordial para todos ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo a diario con nuestro canal y bienvenidos a las noticias de última hora con noticias de Venezuela, noticias de Estados Unidos, noticias internacionales para que usted quede bien informado. Lo invitamos para que nos dé un like, para que comparta este video con sus contactos, se suscriba a nuestro canal y active la campanita roja de notificaciones. Dios los bendiga a todos ustedes. Y aquí está el desarrollo de las noticias. Titulares de hoy, último minuto. Creamos en el poder popular, rompamos el burocratismo, las visiones anquilosadas, protocolares, pesadas, elitescas. Para salir adelante es estar juntos exigiendo una solución y salir de esta tragedia. Por eso estamos hoy en conjunto con todos los sectores de la sociedad civil, con los partidos políticos, los gremios, los sindicatos, por supuesto, el sector salud. A mí no me importa la marca, si es rusa, si es la que sea, pero los venezolanos merecemos vacunas ya y por eso es que estamos luchando. No vamos a abandonar al pueblo venezolano, estamos juntos en esto. Sigue la situación difícil en la frontera. Fundarredes dice que hay tensión entre los habitantes de Apure y en Arauquita por la fuerte presencia aérea de aviones militares venezolanos. Se habla de nuevos enfrentamientos entre la FAN y reductos de la FARC. Al momento tenemos control de todos estos espacios y nos mantenemos en acciones envolventes, en una maniobra envolvente en todo el estado de Apure y los estados conexos. Vamos a ir avanzando detalladamente. Hola, la gente del ministro de Justicia, Luis Unruz, presidente de la expedición del decreto mediante el cual se regula el control de riesgos a la salud y al ambiente en el marco de la radicación de cultivos ilícitos mediante aspersión con precisión. Vamos a avanzar con la aspersión que el enemigo de Colombia son los cultivos ilícitos. Nicolás Maduro no podrá acceder a los fondos del FMI por disputa de la legitimidad entre él y el presidente interino Juan Guaidó. Nicolás refuta la ayuda del presidente interino y hace esfuerzos para conseguir el dinero de la deuda del COVAX por otros caminos. Pareciera mentira que se haya impuesto el capitalismo más salvaje y criminal en la producción, distribución y venta de las vacunas. Pero quiero decir que no es suficiente, porque lo que estamos enfrentando nosotros está apoyando con apoyo militar, con apoyo económico, con el blanqueamiento de los capitales que vienen provenientes de la corrupción. Noticias de Venezuela. Con el refinamiento del oro de sangre que se produce en Venezuela, desbastando lo que es una reserva para la humanidad y también violando los derechos humanos. Noticias de Venezuela. Lo apoyan con una diplomacia activa y proactiva. Uno se pregunta cómo Venezuela hoy es parte del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esto es el populismo, digamos, de nuestra época y es un populismo frente al cual o nos defendemos o perecemos. Estados Unidos pone en marcha el nuevo ejercicio militar para combatir a los grupos transnacionales en el Caribe y su centro de operaciones será Guyana. Yo creo que Venezuela no vive una democracia hoy. Yo creo que, bueno, no es que creo, sino que es una realidad de que cerca de 50 países del mundo desconocen al gobierno de Nicolás Maduro y reconocen a Juan Guaidó, el legítimo presidente de Venezuela. 23 países aliados estarán presentes con sus flotas navales. El expresidente puso a patinar a los demócratas recibiendo un gran premio por parte del senador Rick Scott. Xi Jinping quiere ser supremo en tierra y en el espacio. Project Veritas expuso a cadena tradicional en Estados Unidos sobre su influencia en lo que pasó en el 2020 en Estados Unidos y de cómo influyeron para sacar a Donald de la Casa Blanca. Nos invitamos para que se vaya hasta el final del video y lo compartan con sus contactos. Aquí está el desarrollo de las noticias. Damos paso a toda la información de último minuto. Atención, amigos de noticias de última hora. Es complicada la situación que se vive en la frontera limítrofe colombo-venezolana. Fundarredes ha dado a conocer que aún persisten los enfrentamientos entre fracciones del grupo disidente de las FARC y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Venezuela en la zona fronteriza con el estado de Apure. Están alertando que este conflicto pudiera extenderse hasta la zona de Guasdualito en el estado de Apure con el frente décimo de las FARC. En otro ángulo de la información, Nicolás Maduro dijo este jueves que el plan de vacunación para todo el país petrolero avanza en firma buscando supuestamente los recursos para poder cancelar la segunda parte de los medicamentos al COVAX, que son exactamente 120 millones de dólares para poder inmunizar a la nación caribeña. Estas palabras fueron expresadas durante el aniversario de la misión Barrio Adentro y rechazando la oferta del presidente interino Juan Guaidó de pagar el restante de la deuda del gobierno. Recordemos que el 14 de abril, el presidente interino ofreció a Nicolás pagar la mitad del faltante al sistema COVAX para acelerar el ingreso de las vacunas contra la nueva enfermedad al territorio nacional. A su vez, Nicolás señaló el 11 de abril que su régimen abandona la primera parte para acceder al fondo de las vacunas. Seguimos con los acontecimientos más importantes del día. En más noticias de Venezuela, hoy, atención amigos de noticias de última hora, Estados Unidos prepara ejercicios militares a gran escala con Guyana y que serán realizados en varios puntos del país sudamericano. El evento tendrá como nombre Trade Wings y se conoce que es un ejercicio militar a gran escala, puesto a rodar por la nación norteamericana en el Caribe, del cual, amigos, escuchen bien esta nota confidencial. En este ejercicio militar participarán 23 países aliados de la comunidad de estados CARICOM y del cual hemos tenido conocimiento que se han reunido para sostener una conferencia y planificar exitosamente el ejercicio militar. Señores y señores, atención porque el Comando Sur de los Estados Unidos está organizando todo el despliegue de las tropas y el armamento y además este año se va a ejecutar este ejercicio militar en diferentes zonas del país de Guyana. Y tienen como objetivo la cooperación entre ambos gobiernos para la lucha contra el crimen transnacional y el narcotráfico en el Caribe. Y atención porque el gobierno demócrata está pisando el acelerador a quienes están aliados con la dictadura en el hemisferio. Pues mucha atención porque en las últimas horas se ha conocido que Estados Unidos está tras la pista de propiedades de peligrosos capos buscados por las autoridades en Norteamérica. Además se sabe que detrás de todo este nuevo plan para arremeter en contra de los grupos narcotraficantes, Trey Wings estará buscando disponer de lugares secretos y adheridos a los requerimientos de las capacitaciones del Comando Sur con el fin de desarrollar en conjunto las capacidades militares de Guyana y de los aliados de Norteamérica. El objetivo regional es la operación de seguridad más compleja que se ha visto en los últimos tiempos, también para tareas de asistencia humanitaria y respuesta a desastres. De acuerdo con el gobierno estadounidense, estos ejercicios son una oportunidad estrecha para reforzar las relaciones a través del intercambio y conocimiento y de experiencias, algo que consideran como claves para mantener la seguridad y la prosperidad de la región de todo el Caribe. La intención de esta operación militar es reducir el soporte financiero para el narcotráfico que provee al régimen corrupto de Nicolás Maduro y a otros actores perniciosos de los fondos necesarios para realizar sus actividades malignas, según lo expresado por Robert O'Brien, asesor de seguridad de la Casa Blanca. Pero también, previo a este evento, ya se viene aplicando un nuevo plan militar que pretende acercar a los carteles de narcotraficantes en aguas del Caribe. Señoras y señores, según la prensa internacional, se va a crear un bloque de países con sus propios ejércitos que servirán para rodear a los grupos transnacionales y narcotraficantes. Recorremos que este despliegue militar estadounidense incluye grupos de destructores aviores Hawaks, una brigada del ejército mil de marines y unidades operacionales, según primer informe. Continuamos con más noticias internacionales. Y mucha atención amigos, porque el tema está caliente en Estados Unidos. El proyecto Veritas ha expuesto a este medio en redes sociales. El cuento y la película del asunto es el siguiente. Resulta que esta organización pretende desenmascarar a los medios tradicionales y de cómo manipulan la información para influir en las decisiones de las personas. Y resulta que Veritas preparó una cita con un empleado de la CNN con una supuesta enfermera y después de varias citas, él la insistiera para poder acceder a una cita con él. Después de haberse ganado la confianza, la enfermera formó una falsa cita a través de Tinder y el funcionario de la cadena de comunicación cayó con sus declaraciones. Luego de varias citas, la falsa enfermera logró ganarse la confianza de Chester para que él hablara sobre su trabajo, las técnicas de la cadena para poder mantener los índices de audiencia y de cómo persuaden a la población. Esto con el objetivo de obtener información para la organización de Project Veritas que se propone desenmascarar a los medios tradicionales. Además de mencionar cómo han abordado el tema de lo que es la nueva enfermedad en Estados Unidos en el canal para mantener la audiencia. El hombre habló, Chester, sobre las repercusiones del canal en el plano político, especialmente en lo que pasó el año anterior. El trabajador opinó que la cadena jugó un rol clave en lo que ustedes ya conocen en Estados Unidos y esto dijo. Mira lo que nosotros hicimos. Nosotros sacamos al expresidente. Lo voy a decir al 100% y creo al 100% que si no fuera por la CNN, no sé si tan habría salido. Considero Chester. Ustedes qué opinan, amigos, de lo que dijo el funcionario de esta cadena tradicional. Me dejan sus comentarios, por favor. Quédate conectado con las noticias de hoy. Bueno, vamos a avanzar con más noticias. Muchísima atención porque el panorama no está bien para Nicolás en Venezuela. Sobre todo con este informe que da a conocer la cadena Bloomberg que dice que Venezuela no podrá acceder a 5 mil millones del FMI por el conflicto que existe sobre la legitimidad de Nicolás o la legitimidad que tiene el presidente interino Juan Guaidó. Y esto se da a conocer a través de un reportaje que fue escrito por los periodistas Patricia Laya y Eric Martin para la agencia Bloomberg, en donde afirma que Venezuela no podría acceder a este dinero que emite el FMI por el conflicto de la legitimidad que existe. Si en los próximos meses la Junta de Gobernadores del FMI no aprueba la transferencia del Banco Central de Venezuela, el país no podría acceder a estos activos como los harán otras naciones. El tema y la discusión está planteado. El legítimo es Juan Guaidó o el legítimo es Nicolás Maduro para los Estados Unidos, dijo el portavoz del FMI Jerry Rice. En respuesta a preguntas de la agencia Bloomberg News, Rice enfatizó que la nación no podrá acceder a sus tenencias de DEG existentes ni usar otras nuevas hasta que reconozcan al gobierno. Es decir, Nicolás tendrá que buscar el dinero para pagar las vacunas por otro camino porque si esperaba esta inyección en dólares, se puso oscuro el panorama para Venezuela. Información, noticias, contexto, todo lo que necesitas saber en noticias de última hora. Muchísima atención porque el secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, sostuvo una conversación con el presidente de Colombia, Iván Duque, tras lo cual le expresó el agradecimiento por la alianza entre ambos países y se comprometió a continuar con la estrecha cooperación en lo que es materia de seguridad, desarrollo rural y la lucha contra el narcotráfico para apoyar la paz en Colombia. El Departamento de Estado, a través de su portavoz, Ned Price, informó que ambos acordaron temas como el cambio climático, la protección a los derechos humanos, la repercusión económica regional de lo que es la nueva enfermedad, así como también hablaron de la restauración de la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela. También fue otro de los puntos tratados sobre lo cual reiteraron el compromiso común. El secretario Blinken manifestó su agradecimiento por la decisión del gobierno del presidente Duque de conceder estatus protección temporal a los más de 1.7 millones de venezolanos en Colombia, añadió Price. Punta al día con la información. De otra parte, Xi Jinping se lanza a la conquista del espacio desafiando el dominio de los Estados Unidos. El país asiático se está preparando para expandirse en el espacio con una estación espacial de tres módulos y 66 toneladas métricas que podría quedar operativa en el año 2022, según las afirmaciones del régimen. El hecho ha merecido la especial atención de Estados Unidos porque durante la administración del presidente actual, sugiriendo un objetivo del dragón rojo para liderar el campo espacial por encima y la supremacía de los Estados Unidos. Este organismo publicó también un informe donde advierte los avances de Xi Jinping en donde estarían apuntando a satélites de Norteamérica y aliados para desplazarlos en el espacio. El Ejército Popular de Liberación planea igual o superar las capacidades de Estados Unidos en el espacio para poder obtener beneficios militares, económicos y de prestigio que Washington ha acumulado durante su liderazgo espacial. Esta preocupación la tiene Estados Unidos desde el 2018. El entonces secretario ejecutivo del Consejo Nacional Espacial de la Casa Blanca, Scott Pace, explicó al Washington Examinator que cuáles son las áreas necesarias de un país que debe dominar para lograr enviar astronautas al espacio. En efecto, la potencia de Asia ha buscado el desarrollo de todos los sentidos. El ex vicepresidente Mike Pence también había manifestado en 2019 cuando el país asiático se convirtió en el primer país en aterrizar un robot de exploración en el opuesto de la Luna. Los supuestos fines que tiene Xi Jinping con este liderazgo que está buscando a nivel espacial, dice la reseña del portal Space News, supuestamente son fines pacíficos. Detallan que consiste la nueva estación espacial y cómo Xi Jinping la está construyendo con lanzamiento de cohetes equipados. El país estará ubicado en lo que llaman la órbita terrestre baja, que es un límite entre 200 y 2.000 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Una vez que esté operativa la estación, Xi Jinping se convertirá en el país desarrollado en el sector aeroespacial, en donde podrán ejecutar una variedad de experimentos espaciales, según los comentarios a través de la televisión china. Aquí está la información más importante de las últimas horas. De otra parte, Raúl Castro sale del poder en Cuba en Congreso de Partido Comunista. Este viernes comenzó el Congreso único del partido que hay en la isla comunista que pondrá fin a una era y que dará paso a una nueva generación. Después del deceso de Fidel Castro en 2016, el retiro de su hermano Raúl, próximo a cumplir 90 años y relevado por Miguel Díaz Canel de 60, pasa a una página histórica en Cuba. La mayoría de sus habitantes no conocieron a otra familia dirigente que no fuera la de los dos hermanos. Varios centenares delegados del partido único procedente de toda la isla se reunieron por cuatro días en el Palacio de las Convenciones de La Habana para debatir temas importantes en la isla. El conclave fue a puerta cerrada, se inauguró los 60 años después de que Fidel Castro proclamara el carácter socialista de la revolución y fue transmitido por lo menos parcialmente por televisión, dicen los cables internacionales. Esto no significa necesariamente que vaya a haber un cambio brusco en el estilo del Partido Comunista, pero Internet va a facilitar una mayor demanda de responsabilidad y de libertades. La salida de Raúl Castro no es un cambio real, dicen los analistas políticos internacionales. Que Raúl Castro, seda de la dirección del Partido Comunista en Cuba, no es un cambio real, dijo el martes en Twitter el senador estadounidense de origen cubano Marco Rubio. Pero el cambio real ya está en marcha, anotó refiriéndose a la actual agitación del socialismo en Cuba. Los islaños también están angustiados con el aumento de los mercados que operan en dólares, moneda en la que la mayoría de ellos no tienen acceso. De otra parte, muchísima atención porque se ha conocido, nos vamos a ir para Noticias de México. López Obrador dice este informe miente 80 veces en cada conferencia matutina. Según el informe de la organización Signos Vitales, López Obrador 80 meses de miente a los mexicanos. Dice que los datos inexactos en promedio en cada una de sus conferencias matutinas, lo dice el presidente de México. Según el informe El Valor de la Verdad a un tercio del sexenio de la organización Signos Vitales, El Pulso de México. Este gobierno se ha caracterizado por la pérdida del valor de la verdad, el uso frecuente y sin recato de mentiras a medias verdades y datos no verificables. Informó Signos Vitales en un comunicado. De acuerdo con el informe que fue elaborado en base al análisis realizado por SPIN, Taller de Comunicación Política sobre Conferencias Matutinas, el mandatario recurre a medias verdades y datos no verificables para no tocar temas relacionados con la nueva enfermedad. Entre muchos asuntos, el reporte retrata a un presidente que ha tratado de concentrar el poder a través de cambios jurídicos y decretos mediante los que impulsa su programa de gobierno. Es el tercer año con más modificaciones constitucionales desde 1917, aseguraron y por otra parte el informe recoge una preocupación a nivel nacional e internacional por la militarización del país traducida en la entrega de recursos y poderes otorgados a las Fuerzas Armadas. La organización Causa en Común identificó entre 2018 y 2020 que se han nombrado 55 militares en cargos civiles de importancia en todos los órdenes de gobierno. Y precisamente, en contraste, organismos como el Instituto Nacional Electoral recibieron agravios por parte del presidente y otros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o el Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información de protección de datos y que han sufrido, por supuesto, los recortes del presupuesto del gobierno nacional. Sobre la libertad de expresión en el país latinoamericano, signos vitales recordó que la ONG artículo 19 reportó que durante la actual administración fueron eliminados hasta el momento 17 comunicadores, 6 de estos en 2020. Signos vitales también dice que la organización civil, que revela las veces que López Obrador miente, cuenta con un comité ejecutivo conformado por personalidades como María Amparo Casar, María Elena Morera y Federico Reyes Heroles y un comité asesor de especialistas en el que participan analistas como Edna Jaime, Jaquerín Peschar, Luis Carlos Ugalde y Luis de la Calle, entre otros. Noticias del expresidente Y nos vamos para noticias de Estados Unidos. Muchísima atención porque a Donald Trump le entregaron el premio al campeón de la libertad y esto desató la indignación por parte de los demócratas. El expresidente, muchísima atención, recibió el premio campeón de la libertad del Comité Senatorial Republicano Nacional. El lunes lo informó la organización. El senador Rick Scott, exgobernador de la Florida, entregó a Trump el premio en Palm Beach por haber sido nominado a tres jueces de la Corte Suprema, a bajar los impuestos a la clase media y a proteger la frontera, dijo el NRSC en un comunicado. Dijo que el premio reconoce a los líderes conservadores que han trabajado incansablemente para crear buenos empleos, proteger los valores que hacen grande a nuestro país y detener la agenda socialista de los demócratas. El presidente es un campeón probado para todos los estadounidenses, dijo Scott, el presidente de la NRSC. A lo largo de su administración dejó claro su compromiso para sacar al gobierno el camino del éxito de la gente, allanando el camino para que las familias estadounidenses y los creadores de empleo alcancen nuevas alturas. El expresidente luchó por los trabajadores estadounidenses, aseguró la frontera y protegió a nuestros derechos constitucionales, dijo. La medida enfureció a muchos demócratas y críticos del expresidente. Estas son algunas de su reacción. Este partido es un improperio patético. Tiene que otorgar ofrendas de oro con nombres de Freedom Award para permanecer en las buenas gracias de su presidente de un solo mandato. Brian Tyler Cohen dijo. Así que te has inventado un premio a la libertad para el loco que incitó un ataque al Capitolio en un intento de anular los resultados que perdió legítimamente. Otro de los mensajes que le han enviado al exmandatario es. El GOP es demasiado gracioso. ¿Le dais a Trump un premio del Senado Nacional Republicano el mismo día que se fue contra el líder republicano? Los demócratas, tenemos defectos, pero vosotros estáis sencillamente perdidos de un tornillo. Nosotros llegamos a la parte final de nuestro contenido. Por favor, déjenos su comentario, active la suscripción, active la campanita roja de notificaciones. Todos los días leemos sus pensamientos, sus comentarios en el video que nos ayuda bastante para la cobertura de nuestro canal a través de esta plataforma. Nos escuchamos en el próximo contenido en Venezuela, Estados Unidos, en América Latina y en el mundo. Muchas gracias por su audiencia y que Dios los bendiga.